Anteriormente les mostramos cómo hacer un porta cosméticos con forro, y había quedado pendiente enseñarles cómo personalizar un cierre o cremallera. Hoy, les vamos a mostrar cómo hacerlo. Primero, vamos a necesitar cierre cadena de nylon, pero antes de cortarlo recomendamos agregarles uno o dos centímetros. También vamos a necesitar un deslizador con argolla del mismo tamaño del cierre, en este caso, utilizaremos uno semicircular. Para evitar que se deshilache, recomendamos sellar los extremos, derritiéndolos con la llama de una vela, mechero o encendedor. Un truco para cuando tenemos que insertar el deslizador en el cierre, es cortar la última cadena a ingresar con un leve ángulo ascendente. Antes de seguir, tomar la medida de la parte recta de la argolla. Para el tirador personalizado que va a ir en el deslizador, necesitamos hacer un simple patrón, para el cual, necesitamos dos medidas. Al ancho de la argolla, descontar un milímetro, y luego multiplicarlo por cuatro. Con esta medida, trazar una línea vertical que será el ancho del tirador. Al largo deseado del tirador, multiplicarlo por cuatro. En escuadra, trazar una línea perpendicular con esta medida, y luego unir para formar el patrón. Utilizar el patrón para cortar una pieza en la tela elegida, que por lo general, va a ser un retazo del material que utilicemos para la pieza principal. A lo largo, doblar ambos extremos llevándolos hacia el centro. Planchar. Interrumpimos un momento para recordarles que si les gustan nuestros videos, no olviden suscribirse al canal. Una vez suscritos, hagan clic en el icono de la campanita. De esta manera, les llegará una notificación cada vez que subamos un nuevo video. ¡Gracias! Doblar nuevamente de manera que los extremos queden escondidos, y planchar. Llevar a la máquina, y realizar un sobrepespunte en ambos lados lo más cerca posible del borde. El largo de puntada recomendado va entre 3 y 4. Doblamos los extremos en forma equidistante, llevándolos hacia el centro, y dejando un espacio entre 4 y 5 milímetros. Con cualquier tipo de cemento para tela o silicona, con mucho cuidado pegamos, y dejamos secar debajo de algo pesado, o prensa. ¡Gracias! 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 Una vez seco, introducimos la argolla del deslizador, haciéndola reposar dentro del espacio. Aplicamos pegamento solo sobre los pliegues y pegamos. Cuando el pegamento seque de acuerdo a las instrucciones del fabricante, ya está listo para usar. Cuando recomendamos agregar unos centímetros antes de cortar, es para que, si les quedan desfasadas las cadenas después de instalar el deslizador puedan corregirlo recortando el excedente. No se olviden que en nuestro blog, tienen el paso a paso documentado con imágenes, trucos y consejos. Si les gustó, pueden ayudarnos a que sigamos haciendo más videos, dando like y compartiendo con sus amigos. ¡Gracias!